Aunque no se cumplió con la fecha inicial para culminar la reconstrucción de 10 escuelas en el sur del estado de Sonora, de las cuales 8 corresponden al municipio de Cajeme, el director de Educación y Cultura en Sonora asegura que la totalidad de las aulas estarán listas y equipadas para antes del 26 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar 2019-2020. La directora del ICIE ya le ha salido, dijo que se les dio unas semanas de prórroga a los constructores con el compromiso de culminar antes de la fecha mencionada. Algunas de ellas van a continuar con trabajos exteriores, es decir, con trabajos en los anexos de las escuelas, que pueden ser pasillos, pueden ser canchas, pueden ser incluso los tejabanes, pero las aulas de estas 10 escuelas estarán listas para recibir a los niños, a las niñas, con toda tranquilidad, en espacios dignos, en espacios equipados, en espacios que nos permitan ofrecerles una mejor calidad en la educación y desde luego a ellos que les permitan aprender más y mejor todos los días. Son obras que se hacen en ocho meses, en siete meses, y por la premura de que estuvieran listas antes del regreso a clases, les dimos cinco meses de plazo. Hubo también situaciones en las que ya estando aquí en la obra surgieron imprevistos, que eso permite pues que nosotros les demos una pequeña prórroga, como decía el secretario, que estén las aulas listas para poderlas equipar. Los avances en cada plantel son los siguientes. En la primaria Carlos M. Calleja se tiene un 93% de avance. Las Recursos Hidráulicos ya está al 100%. La primaria Enrique Repsamen está a un 89% de su meta. Y la secundaria José Rafael Campoy presenta un 90% de los trabajos. En las comisarías de Cajeme los avances son un 91% en la primaria Clotilde Flores en Cocorid. La Benito Juárez de Pueblo Yaqui tiene un 88%. En Esperanza se encuentran las primarias Rufo E. Vitela con 85% de avance y la Manuel Robles Tobar con un 75% de los trabajos ya hechos. En otras comunidades se encuentran la primaria Abelardo L. Rodríguez de Bacobampo, Etchojoa, que presenta 85% de los trabajos ya realizados. Y la Benito Juárez en Villajuares con un 98% de avance en sus trabajos. Las obras tienen un promedio de un 92% de avance según lo que comenta el director de Educación en el Estado de Sonora. Se beneficiarán con estas a 4.673 alumnos. Tuvieron una inversión de 120 millones de pesos.